hola amigos de cocinando con ver hoy le voy a hacer una torta de repollo con zanahoria aquí tengo tres zanahorias que voy a a rayar tengo mis zanahorias rayadas nomás se doy media porque eran grandes si son pequeñas se puede usar la 3 entonces voy a proceder a picar mis repollos que previamente tengo lavado lo voy a cortar lo más fino que pueda así quedaron mis repollos y mi zanahoria ahora lo voy a ligar para ponerle los ingredientes tengo cuatro huevos y lo voy a ligar aquí en esta voy a ligar voy a ligar así que voy a ligar todo así que voy a ligar voy a ligar así que le voy a poner suficiente cebolla la licue porque hay personas que no les gusta el sabor de la, el masticar la cebolla un sobrecito de culantro y el chiote sal al gusto y pimienta al gusto también pimienta negra y ají lo estoy haciendo el sazón al huevo para que me quede todo igual antes de echárselo al repollo lo que mezclo mi sazón le voy a a poner a freír un poquito de jamón esto es opcional si lo quieres hacer sin jamón no pasa nada como pueden ver estoy mezclando el repollo y la zanahoria y voy a proceder a poner la mezcla que hice del huevo y los ingredientes que ya habían visto y la vamos a mezclar totalmente para que quede homogénea como le había dicho que le voy a agregar un poco de jamón que es totalmente opcional si no tienes jamón o si no te gusta el jamón no tienes que hacerlo esto es opcional porque queda bien así sin jamón también yo lo voy a agregar yo le voy a poner queso mezarela usted lo hace con el queso de su preferencia o el que tenga a la mano le voy a poner cualquier queso que se derrita le voy a poner un poco ahora porque cuando la ponga a sartén le voy a poner la otra parte como va quedando para hacerlo tú lo puedes poner al horno como una torta o lo puedes poner en un sartén lo que sea más conveniente yo lo voy a poner en el sartén le puse mantequilla al sartén para que no se me pegue cuando lo eche y lo tape por... lo voy a ir chequeando cuando se vea que está ya tostadito por debajo lo vamos a voltear ya está listo para voltearlo voy a hacer voy a coger este plato a ver si no se me rompe y lo voy a voltear le puse mi guante para no quemarme porque el sartén está caliente como me sale viste como está la torta ahora la voy a poner que se me cosa del otro lado perdonen los guantes pero tengo que protegerme guau ahora le voy a poner un poco de queso a la última parte para que me quede con el queso del retiro y pongo que se cosa del otro lado y lo tapamos de nuevo así quedo la torta de zanahoria y repollo vamos a ver vamos a probarla mmm rica mmm deliciosa espero te gusten mis videos no olvides darle like y comparte gracias te veo en el próximo video